Seguimos aquí en Lili de en CDN y nos acompaña Erika Valenzuela, la montra señores, experta en redes sociales, siempre con tremenda información y me ha encantado el tema Erika porque hablamos de la silverización, yo voy a hacer referencia, estamos hablando de las canitas que a mí no se me ven, yo creo, porque me tiño, pero yo estoy en el target. La silverización, marketing para adultos mayores, personas ya que tienen canas, sería ese el concepto Erika, cuéntame. Sí, más o menos, eso viene partiendo de evitar el edadismo en el marketing, que es la discriminación por edad, y llevar las estrategias de mercadeo adaptadas a los mayores de 65 años. Que ahora consumen, que ahora consumen en cantidad porque tienen dinerito y les importa, se están desjuveneciendo. Exactamente, y que ha cambiado mucho el comportamiento de lo que tradicionalmente conocíamos como se manifestaban las personas mayores de 65 años. Pero son muy activos, algunos aunque tienen tiempo libre, consumen todo tipo de productos, todo tipo de servicios, pero esos productos y servicios no necesariamente están adaptados a la realidad de esas personas. Por ejemplo, ya en otros países donde se está llevando a cabo lo que es la silverización, tanto de la economía como del mercadeo, se están revisando inclusive el desarrollo de productos. Lo que es el diseño de etiquetas, pensando en poner letras más grandes, los dispositivos electrónicos que cada vez más utilicen la inteligencia artificial y se vayan adaptando y aprendiendo de sus propios usuarios para adelantarse a sus necesidades. A mí me ha encantado muchas cosas que están haciendo, inclusive en la industria del turismo, donde están haciendo paquetes que son específicos para las necesidades de los mayores de 65 años. Porque es que hay dinerito, Erika, eso es un mercado de jubilados, que se sepa que yo no he llegado ahí, yo estoy muy lejos, que me puse a hablar de silverización y cero, cero todavía. Pero llegaremos. Y la pura verdad que te decía, es un mercado que tiene poder adquisitivo, que no se está echando a viejo. Ahora yo estoy viendo cantidad de campañas de belleza, Erika, para ya mujeres de edad. Entonces, la pura verdad que la gente ahora, cualquier muchachito tiene 50 años. Entonces, imagínate uno de 60 ya es un teenager. Bueno, una de las cosas que han venido es de las mismas marcas que están levantando información. Por ejemplo, Desigual saca un estudio diciendo que el promedio de las mujeres que le compran en Desigual es 47 años. Y que hay un porcentaje muy alto de mayores de 65 que se visten de esa manera informal, colorida y demás. Porque de nuevo, están rompiendo los estereotipos. Y a eso es que tiene que llegar el marketing a entender eso. Y además, como bien dices, el asunto de los ingresos. Por también la alta expectativa de vida, se está hablando de que dentro de pocos años van a representar un porcentaje importante de los consumidores con alto poder adquisitivo. Entonces, no podemos esperar a que llegue ese momento para ir adaptando lo que son las estrategias, la revisión de productos y la revisión de servicios para llegar a ese market. Pero algo que más me llama la atención es que hasta se está analizando cómo reaccionan ante influencers. Y los mejores influencers son ellos mismos. Porque se empiezan a dar informaciones unos con otros. Y por eso ves, por ejemplo, el caso de Helen Mirren. Helen Mirren es la persona que representa varias marcas de cosméticos que van justamente a mayores de 65 años. Tremenda esa actriz británica. ¿Y qué edad tiene Helen Mirren? ¿Cómo se tenga? Como 70 años. Exactamente. Como 70 años. Fíjate que yo veo eso que tú señalas, Erika, como, de hecho, en un momento donde la economía se contrae, tenemos esta gente que recibe lo mismo porque está pensionado y es un buen grupo, sobre todo pensando en el ambiente mundial, que está queriendo sentirse vivo y mantenerse vivo y cuidarse la piel y cuidarse y verse y proyectarse y comer saludable y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, wow, empieza a tener un peso específico, digamos, en el país de targets. Si tú estás pensando en los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes, ya los jóvenes adultos contemporáneos, ya este adulto mayor está teniendo un peso específico desde el punto de vista de consumo. ¿Qué tanto ha incrementado ese peso específico? Así a ojo de buen jubero. Bueno, ya hay países donde inclusive ese target representa un 12% por encima del nivel adquisitivo del resto de las generaciones por el dinero que maneja luego de la pensión y ese tipo de cosas. Entonces, cada vez se va convirtiendo en un target más interesante. Pero lo que decías de los productos y servicios no es que hay productos y servicios exclusivos para ellos. Es que todos tienen la oportunidad, pero tienen que replantearse y ver cuál es el rol de ellos frente a ese target en específico. Que a veces lo dejamos a un lado. Hay inclusive bancos, instituciones financieras en el exterior que están trabajando con ese target, viendo de qué otra manera le sacan provecho a los servicios financieros, crear nuevos productos financieros para ellos. Entendiendo de que ya hace rato que saldaron la hipoteca de su casa, tienen esa entrada fija que es con la pensión. Y cómo reinventar esos productos adaptados a esas personas en específico. Y como te decía. Con una comunicación más directa, obviamente. Con un costumizado, con un costumizer. O sea, diseñar este producto, pero ya a la medida de las necesidades específicas de un target que se ve interesante. Un target que está dispuesto a pagar porque tiene. Wow. Señoríslo joven, entonces, Erika. No hay tantos jóvenes ya. El crecimiento del mercado joven no va a esa velocidad desde el punto de vista adquisitivo. Sí, pero hay que ir pensando en dónde se mueve el dinero. Porque tú sabes que cuando estamos hablando de mercadeo es así. Sí, entonces ahí viene a trabajar más ese target y verlo con otros ojos. No, y fíjate que mientras los jóvenes tanques ni trabajan ni estudian por las circunstancias que nos toca vivir mundialmente, pues los viejitos tienen su ingreso asegurado. Así es que hay que prestarle la atención a ellos. A los silverizados, porque no son viejitos. Gracias, Erika. Siempre interesantísimo todo lo que traes a la palestra y a esta audiencia de Lilium CDN, que te espera cada semana, ansioso, de verdad, de escuchar todo lo que tienes para ofrecer. Muy amable y muy agradecida a nosotros aquí todos en CDN. Gracias. Y a ustedes, amigos, también, gracias por el favor de su sintonía. Nos despedimos con toda esta información del día de hoy. Mantener el ánimo, el optimismo, las ganas. Y siempre aparece un nuevo mercado, silverizado o no, para poder desarrollarnos. Así es que a tener la mirada bien atenta a oportunidades y la sonrisa encendida para no dejar desfallecer, no dejarnos desfallecer ante tantas pruebas y dificultades. Ánimo, ánimo, ánimo. Y esta no es como el pachado, aunque no tenemos nada en contra. Bye, bye. Gracias a todos. Gracias a ti, Erika. Un beso grande. Bye, bye.